Mi esposo sale de la casa un día y no regresa cuando la Comuna 13 estaba en conflicto. La última vez que lo vi fue el 25 de febrero del 2005, que salió de la casa y no regresó. Después de 22 años de lucha, llevamos 22 años caminando por esta verdad. Que nos digan qué pasó y por qué se lo llevaron. Después de 22 años de búsqueda, comenzó la intervención forense en la antigua escombrera de la Comuna 13 en el occidente de Medellín. Las familias buscadoras realizaron un acto simbólico para dar comienzo a esta nueva etapa en la búsqueda de sus seres queridos, víctimas de desaparición forzada. A través de este acto simbólico estamos oficializando los trabajos de excavación que desarrollaremos en este sector de la escombrera. Un sector icónico, un sector emblemático, un sector asociado a gran violencia y gran criminalidad en nuestro país. La importancia de este evento es todo porque está la intervención de mayor envergadura que estamos haciendo en el país. Se suman las 21 medias copelares vigentes en el momento, más de 1.500 cuerpos encontrados y ya 100 identificados. Esto es muy importante porque le damos rostro a los desaparecidos, no solamente en las Combreras, sino en toda la ciudad de Medellín. Yo creo que este día de conmemoración es de esa lucha y resistencia y ese logro que hemos obtenido a través de los diálogos establecidos con las entidades competentes en la búsqueda. Desde la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, destacamos la alianza entre la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y la JEP, que facilita actividades como se está realizando aquí en el escombrero, buscando los desaparecidos. Y esperamos que esta iniciativa, como otras, contribuya a la reconciliación, la sanación de heridas y la construcción de paz. Buscar a las personas desaparecidas es trasegar ese dolor, pero al ser escuchadas nuestras voces, creo que eso nos lleva a una de fortaleza y de fuerza para seguir adelante con esta búsqueda. ¡Gracias!